¿Qué peticiones que hizo la gente aquí en este sector? La mayor parte fue limpieza y alumbrado público. Más o menos sacaron 45 toneladas de limpieza, 255 llantas se recogieron de lunes al día de hoy jueves. Todavía se va a seguir trabajando el día de mañana en algunos lotes que hicieron las peticiones. Hoy nada más pidieron podas, generalmente podas, porque no nos permite que baje la luz del alumbrado público, porque no permite que vean las señales de alto o la nomenclatura de las calles. Pero la verdad es que la gente es bien contenta, porque se sienten atendidos, sobre todo porque esta colonia ha sido beneficiada. Este año iniciamos con varias entregas de calles en este sector. Entonces la verdad es que los ciudadanos sienten la respuesta del alcalde, que es el compromiso que él tiene. El alumbrado público tenía ciertas fallas, la verdad es que no se cambiaron mucho, se repararon o se pusieron lámparas en sectores donde la distancia entre poste y poste no permitía que bajara la luz o había claros muy grandes donde estaba oscuro. Entonces ahí fue donde se instalaron lámparas nuevas.